Música En esta ocasión voy a hablar sobre las memorias fotográficas Que se refieren a recuerdos muy vivos que poseen gran cantidad de detalles Y realmente reciben este nombre de memorias fotográficas Porque son como fotografías, parecen muy reales para nosotros Como ejemplo podría dar estos lamentables eventos como los atentados del metro de Madrid Que sufrimos en el año 2004 Este tipo de situaciones son muy difíciles de recordar Se quedan realmente grabadas en nuestra retina Como si fuera una fotografía totalmente viva Música